está habiendo una guía de un tío ahogando y hay que matarlo a todos pero claro el tío está ahogando en fácil y no le hacen nada a los perros no le hacen nada lo muerden 20 veces y no le hacen nada pero nada el tío no le hacen nada y yo me diría tío yo aquí no tengo munición no tengo nada no tengo nada tío pero es que no me dejan respirar tío me cago en la puta me cago en la puta hijos de puta me cago en los muertos paparillo tío la gente que es fácil jugando en fácil hace una guía ve una guía el tío en youtube y pone guía de no sé qué babayaga y está el tío tan tranquilo con una escopeta con un montón de munición y los perros atacando y no le quitan vida y dice el tío me van a matar me van a matar dice y le dieron los perros pero si no le dieron 20 veces no le dieron ninguna madre mía eso es una guía tío eso no hace falta guía cojones mira es que no me dejan vivir tío no me dejan vivir tío coño coño acercalo junto tengo toma hay matado un montón a la vez no 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 que ya está casi tío ya está casi que está casi ¿cuántos quedan? toma a la mierda tío indifícil los cojones ahora que me va a hacer hija de puta tío está envenenado todo eso es mentira todo lo que está pasando what? ¿Para? ¿Para? ¿Puedes oírme? ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí creo hostia puta tío qué difícil era creo que estaba sufriendo alucinaciones qué puto chumbo era tío hay una flor en el valle que puede producir visiones pero su efecto es muy débil ¿alguna idea sobre qué es este sitio? veo conductos y tuberías parecen soviéticos debe ser el puesto que construyeron los soviéticos para estudiar la ruina mi abuela era una experta en la materia y la llevaron allí para que les ayudase con las investigaciones pero fue la última vez que el abuelo la vio solo hubo un superviviente un oficial que salió pocas semanas después dijo que la bruja los había obligado a hacer cosas tu abuelo ¿habrá algo ahí abajo? hay una pared de estas que se puede echar abajo ¿y aquí qué hay? vamos a abrir la pared ¿no? en un documento nunca tuve a mi hija en mis brazos esto es la vieja la viejecilla intenté luchar pero eran muchos y yo estaba agotada luego me arrastraron por la fuerza separando nuestros tres corazones me han llevado a una cuenca oculta donde se alzan unas ruinas antiguas me han dicho que si coopero volveré a ver a mi familia nunca confiaré en estos monstruos pero no tengo un plan mejor aquí hay flores interesantes la exposición ha puesto nerviosos a mis captores y no van más allá esta es la bruja me trajeron aquí con la esperanza de que mis conocimientos de botánica les ayudarían a encontrar una sustancia antitóxica por lo menos el estado tiene algún uso para mí esta es la bruja la babayaga esa de mierda una olla ahí de pota la olla de la brúa la olla de la brúa que fuerte está refinando el polen usándolo como arma aquí no hay más solo alguien muy enterecte espera si no es más que una persona no le afectaría también el polen uy el pitardazo que meter a ver a ver a ver a ver tenemos que enganchar esto ahí no al revés aquí ay 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 y ahora toma explosión cadena eso ha molado eh mueve la babayaga esta quien era vamos a ver vamos a ver reuniendo a pistas desde que esos malnacidos me sacaron a rastras del gulag lejos de iban y de mi hija para traerme a esta extraña cuenca me han asignado la tarea de encontrar alguna forma de contrarrestar los inusuales efectos del polen que flota es que esta es la abuela creo no la mataron la abuela es ella ella es la bruja yo creo que la abuela que dice que la habían matado es ella la voz de esta mujer sale en los doblajes del falot donde solía usarse como insecticida también puede tener el efecto de un antipsicótico rudimentario ya que tiene una similitud química con otros compuestos que he estudiado o puede ser venenoso esta noche probaré la mezcla yo misma ostia he encontrado algo ella es la bruja uno de los prisioneros apuntó una fórmula que puede que contrarresten los efectos del polen tiene que ser de mi abuela la bruja la mató y ahora va a ayudarnos a salvar al abuelo igual que en su historia ella es la bruja ella es la bruja ten fe Lara vuelve a la instalación soviética donde nos encontramos te ayudaré a ver lo que necesitas vale, vale, espera antes de haber registrado ¡ah, vale! he vuelto al principio este es el principio que estaba cerrado eso, ¿no? vale vamos, este es importantísimo es importantísimo a través de un espejo roto y mugriento y, papá sé racionalmente que todo estaba en mi mente pero el disparo todavía resuena en mis ojos algo terrible sucede allí y aunque no creo que sea mágico es extraordinario tengo que averiguar qué se oculta tras esto pero primero he de hallar un móvil vamos viaje rápido tenemos que ir a cualquiera de estos sitios aquí este campamento recoge vainas de semillas dentro de las cuevas recoge hígados de ciervos pues vamos aquí, ¿no? estoy a matar ciervos entonces es que tengo que ir tomarme el antídoto y entrar a donde había entrado la otra vez donde me envenené que por eso no se puede pasar por ahí porque como está envenenado se te va la olla y te vas por ahí y te caes y yo creo que esa bruja no es una bruja esa es la abuela que sé que hoy hay encerrado le pasaría o se volvió loca por la droga esa no sé o estaba ahí encerrada y al llegar al abuelo suyo para intentar matar a Bru la vista es que está el mismo, ¿eh? se han quedado ahí los dos juntos algo de eso será pum 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 Vale, Nadia, he vuelto a la instalación ¿Algún consejo sobre dónde empezar a buscar? Vale, primero las vainas de semillas Las flores crecen dentro de las cuevas de la zona No hay suficientes como para que te afecten Así que deberías poder recoger algunas sin problemas Los hígados son fáciles de conseguir Los hiervos de la zona se alimentan de las flores Así que solo hay que encontrarlos Si, si, claro Pero todo Tú lo ves todo muy bonito Pero todos los lobos Todos los lobos que hay por aquí ahora Ya me dirás Venga ya, tío Ahora 20 lobos aquí dentro ¿Cómo los voy a matar? No tengo munición Joder, aquí me estaba indicando que había una mierda de esta Y ahora no me deis una mierda, tío Me cago en vuestra puta madre ¿Dónde está eso? A ver Palitos de madera ¿Qué me hacen falta? Recuperación forestal Venga, cueva, ¿no? Venga, lobo Me van a reventar Cuatro balas A ver si con el arco Joder, no tengo ¡No! Coño, tío Yo quería solo mirar si tenía flecha Son las flores Solo necesito las vainas con las semillas No hay más nada por dentro Bueno, si están en la entrada Mejor No tengo que luchar con los lobos Se supone que dentro de la instalación Hay directamente ya cosas No hay más nada por dentro de la zona A ver A ver No ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Lobos? Eran lobos, ¿no? Venga, venga aquí Más lobos, ¿no? Acabas de llegar al valle Venga ya, cachondeo Viva la fiesta Viva los DJ Venga Venga ya Venga ya, tío Venga ya No tengo suficiente con los lobos Aquí ya toda la trooper Está el chiste, trooper Iro al carajo, cabrones Cago en vuestra puta nación A ver Venga, aquí Con maderita Menos mal Que no hay que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El equipo Bravo sigue desaparecido Y no hemos recibido ninguna transmisión Desde la llamada de emergencia Tendremos que enviar un equipo de rescate Joder Acabad la patrulla por la instalación soviética Joder Más gente, tío De algún modo está involucrada en la desaparición de Bravo Pero necesitamos información antes de enviar a más gente Entendido ¿Puedes ir a un lugar salud? Venga No puede ser, tío Oh Venga Venga Es más fácil matarlo En cuerpo a cuerpo que con armas Eso es una cosa que no... No... Mi cabeza Mi cabeza no la entiende A ver Yo estoy ya más perdido aquí que el barco al arroz Estoy más perdido aquí yo A ver ¿Dónde está eso? ¿Arriba? ¿Dónde está eso? No 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 ¿Qué? ¿Le he puesto una bomba ahí o qué? No ¿Eso qué es? ¿Un tío? Toma la puña a la trapera Cuello cortadito Chaval Esto es un cachondeo, tío ¡Venga! ¡Mmm! ¡Qué rabia! Estoy arriba y me tira por la cara Pero Venga ya, tío Venga ya Venga ya, hijos de la gran puta, tío Soy uno de ellos de la gran puta, tío ¿Dónde estáis, cabrones? ¡Mira qué puntería tiene! ¡Qué hijo de puta, tío! ¿Cuántas bombas tiene? Me cago en la puta, tío Esto ya es un cachondeo Esto es un cachondeo ¿Cuántas granadas tienen? ¿En serio? ¿Me puede hacer un juego que tenga granada infinita? ¡Es que eso es súper injusto! Granada infinita por la cara Venga ya, tío Yo no tengo nada No tengo nada No tengo recursos No puedo hacer nada Mira, mira, mira Espera, espera Es que me quitan las ganas de jugar, ¿eh? Me quitan las ganas de jugar los tíos estos Me están quitando todas las ganas de jugar Dios, qué debe tomar por culo Lobos por todos lados Tigre, oso 20.000 cosas Y yo sin nada No llega Nunca Nunca llega A los saltos Pero Lo ves que no llega a ninguno Tío Qué puta amarga era Qué puta amarga era No llega a los saltos, tío Estoy a puntito de que el juego no juega mal Un Tomb Raider En serio, ¿eh? Porque los juegos se juegan para divertirte Y entre la mierda Sistema de apuntados Lo injusto es que juegan supervivientes Mira, mira Aquí hay más gente, tío ¿Cuántos hay? Tú muerto, tío No se ha muerto No se ha muerto, tío Qué injusto es Me ha reventado en la cabeza Toma, me han dado un trofeo Pedigringle A ver A ver Estoy a más de 25 metros Que me han dado el trofeo ¿Cómo me han visto? ¿Cómo me han visto? No lo sé No lo sé, tío Digo que sé Que le voy a tirar con el puto coche El molotov No lo ha dado, tío No lo ha dado, tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estáis, cabrones? Venga, sí Los voy a matar a todos Está abajo, tío Venga, son los tuyos ¿Qué haces? Vale, no Ya está, ¿no? ¿Ya me vais a dejar tranquilo Que busque las cosas? A ver si es verdad Aquí se supone Que no puede haber Ningún enemigo dentro, ¿no? A ver Mira, encima Hay un montón de hojas De estas, tío Para antídoto De puta madre Y una mochila De puta madre ¿Qué más tenemos aquí? ¿Hay algo más o no? Yo aquí no veo, ¿no? Esto no me deja cogerlo, ¿no? Tengo a tope Aquí no hay nada No, me falta solo uno Y vi tengo que mate A unos cuantos ciervos Aquí hay algo ¿Qué es esto? ¿Moneda? Buah De puta madre De puta madre ¿Y esto? Pero me pone que aquí al lado Hay otra vez Unas campanillas de esas Serán ciervos Cueva Aquí tengo Está a mi espalda Vale, aquí hay una cueva, ¿no? Mira, mira Hostia Fin ha muerto el cabronazo Fin ha muerto el lobo Habrá más, ¿no? Mira, aquí tenemos ya Todas las campanitas estas Hígados de ciervos Hígados de ciervos ¿Qué? Está, hay otro lobo, ¿no? Yo he escuchado al lobo por ahí Llorando ahí Tengo que matar ciervos Cabrones Vamos a buscarlo Porque esto está muerto Pero esto no me da cuele, ¿no? Míralo, míralo Allá hay ciervos A ver Mira Mira, lo he matado a la primera Qué raro Con lo duros que son Y le metí un flechazo ahí En el cerebelo Vale, voy a meter El otro flechazo al otro Mira, lo he matado a la primera No me lo puedo creer Hostia, lobos No, 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 no Menos mal Ya lo conseguí El compuesto químico De las notas de la abuela Xenotiacina Creo que lo he encontrado Lo guardaban en los niveles inferiores De la fundición de cobre Donde lo usaban Para acabar con las termitas en verano ¿Estás segura De que es el mismo compuesto, Nadia? Estoy segura De que es el compuesto Que mencionaba la receta de la abuela Pero no sé si será seguro beberlo Pues vamos a averiguarlo Vale, primero vamos a coger Ya que estamos aquí Vamos a cortar esta bandera, ¿no? Y ahora vamos para allá Este juego Para jugar un fácil Pues te lo pasas bien Pero jugando un difícil Pero es que joder Ya que me lo paso Digo me lo paso un difícil Me quiero sacar platino al juego Porque me gustan los Tomb Raider El anterior no me saqué el platino Porque me faltaba el online Porque a mí no me gusta jugar online Y tienes que subir de nivel este A nivel 50 Para conseguir platino Y hacer un montón de De cosas estúpidas De que ir Vamos a intentar comprarle algo A este hombre Pero Bueno, sí Por allí, ¿no? No sé cuánto dinero tengo ¿Me sale en el menú el dinero? No me vine por ningún lado el dinero A ver El dinero, 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 dinero ¿Me viene el dinero que tengo? Ah, 55 monedas Con eso no tengo pa Eso no tengo ni pa Pa Vale el arma Hasta 200 monedas ¿Me dejará leer monolito este ahora? No, este arco quita mucha vida Este arco quita mucha vida Joder Y el campamento Vamos al campamento ya No puedo pasar Aquí hay algo Ah, pluma Nunca vienen mal Para fabricar Las flechas A ver A ver A ver ¿Dónde teníamos que ir? Bueno Pues vamos a coger Bueno Directamente Nos teleportamos ¿No? Madre mía Que calor Faltan Nada Para Para navidad Y no había el calor Que hace Esto es increíble Y vamos a jugar Final Fantasy 15 En verano Al final Va a ser verdad Que la va a jugar Pero con el calor Que hace Jo, es que me estoy acordando La guía del tío este Guía Es que no te pone un gameplay Porque yo hago gameplay Yo no hago una guía Juego normal Difícil Pero es que el tío está jugando En fácil Y así una guía jugando En fácil Así es ¿A quién va a ayudar? Eso se lo puede pasar A cualquier persona Por muy manca que sea En fácil Se lo va a pasar Es que nada más Dándole con el zapapicón En fácil Los va a matar Aquí Lara corta esto tío Ahora Ahora Un aplauso Ahora Gracias A ver Madera 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 Que hace falta Buena madera Las flechas Por ahora Las flechas Son las que me están salvando Está aquí dentro Esto estaba cerrado Yo no lo había abierto Madre mía Yo no había abierto esto Oh Se ve que no Tenía hasta una reliquia Aquí y todo Tenía hasta una reliquia Pero esta parece un juguete Un ajedrez raro Ay no puedo entrar por ahí Es que antes no había nadie Ahora saldrán ¿No? Yo tengo que entrar Ahí dentro Mira Lo encontré Estoy mezclando Los ingredientes ¿Alguna noticia Sobre la patrulla? Acabo de encontrar Otra transmisión Están moviéndose ¿Dónde están ahora? Están Oh no Se dirigían hacia ti Quizá puedas Estar aquí Pero probablemente Sea demasiado tarde Lo siento Laga No me deja saltar Afuera Me acaban de trolear Máximo Me han hecho una troleada Mira rompelo Vámonos Vámonos Venga Vamos a quitarlo en medio O han dado por culo Enterito Que me he ido Me he ido Me he ido No me he dejas acampar Vale No te preocupes Que me voy a ir para adelante No te preocupes Que me voy Me piro de aquí Sí Vale Vale Ahora a ver Qué campamento Tenemos más cercano De aquí ¿Qué? Aquí hay un alijo ¿No? Vamos a cogerlo Mira Está justo aquí Al ladito De puta madre No hemos escapado Hemos llegado a un alijo Vamos a cogerlo Ahí está Aquí Vale Por aquí algo Hay algo más Vamos a volver otra vez Ya sabrán Ya sabrán Y yo Los enemigos ¿No? Sí Nos vamos Nos vamos Buena habilidad Habilidad Venga De 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 Matona Matona Porque es que esto Lo necesito Vamos Resiste al daño Tras completo Una baja sigil Mata En sigilo A los enemigos Sin alertar A los que estén cerca Este ¿No? Nos faltan Treabilidades Más De estas Y ya Sí Viaje Tendremos Que Mira aquí Y tenemos Que elegir Este campamento ¿No? Cuenca Maldita Claro que sí Vamos para allá Campeones ¿No? Bien 肉 Sí Bien ciao